Cuando el negocio va mal me veo obligado a contestar preguntas para conseguir unos cuantos likes y una que otra suscripción. Me sirvo un trago y comienzo a investigar y no me detengo hasta resolver tus dudas. Estas son las respuestas que buscabas. La primera pregunta es de Michael. Él pregunta ¿Qué pasó con la franquicia de Starship Trooper? Lo último que escuché es que iban a reiniciar la franquicia. Borrón y cuenta nueva. En el 2016 se reveló que Sony y el productor de Rápidos y Furiosos iban a reiniciar la franquicia con un remake de Starship Troopers con la intención de crear una nueva franquicia desde cero. Se supone que Reinicio es una adaptación totalmente nueva, que se iba a alejar de la película del 97 para adaptar el material de origen que es la novela de Robert Hellen. Pero parece que todo aquello quedó en el olvido, porque a principios de este año en New Mayer, el guionista original de la película, reveló que había pláticas para una serie de televisión con algunos actores del elenco original. Aunque no dio muchos detalles, sí mencionó a Casper Van Dien y a Denise Richards, así que había altas posibilidades en volver a ver a Johnny y a Carmen. La película ha generado cuatro secuelas, dos películas live-action, que son Hero of the Federation y Marounder, y dos películas animadas, Starship Troopers, Invasion y Traitor of Mars. David nos pregunta si Netflix hará la tercera temporada de Desencantada. La respuesta más corta a tu pregunta es que sí. Netflix ordenó 20 nuevos episodios a finales del 2018. Si tomamos en cuenta que cada temporada consta de 10 episodios, entonces Netflix dio luz verde a las temporadas 3 y 4 a la vez. La siguiente pregunta es de Jonás. Él quiere saber si sabes algo del universo de Cloverfield. Lo que sé es que la franquicia de Cloverfield va a continuar con una cuarta película. Esto lo confirmó Paramount en la CinemaCon del 2018. Ahí revelaron que sería una verdadera secuela de la película original. Abrams dijo que iba a llegar muy pronto, pero no mencionó ninguna fecha en específico. Pero desde entonces no se ha dicho nada. ¿Quieren saber si sabes algo sobre la nueva película de Viernes 13? Lo último que escuché es que LeBron James quizás produzca el reboot de Viernes 13. Pero desafortunadamente la noticia no deja en claro con quién está negociando para realizar el remake. Y esto es bien importante, porque los derechos de la franquicia están inmersos en una complicada batalla legal desde el 2009. Todo inició con el conflicto legal entre Sean Cunningham y Victor Miller. El director y guionista de la primera película se están peleando por los derechos de la saga. Esta historia es algo complicada, pero en resumen Miller escribió el guión de la primera película, pero nunca más volvió a participar en la franquicia. Él decidió reclamar legalmente los derechos de la franquicia con base a una ley que le permite recuperar la autoría de su obra 35 años después de su creación. Cuando Cunningham se da cuenta lo bloquea argumentando que Miller era un trabajador por contrato y no tenía ningún derecho legal sobre la película. Los dos acudieron a la corte y el juez falló a favor de Miller. Entonces el otro peleó la decisión y el caso volvió a los tribunales. Se insinuaba que el caso se resolvería en junio o julio de este año, pero supongo que la pandemia también ha afectado estos procesos legales. Mientras la corte no dé un fallo final, nada de lo que se diga será realidad. Por el momento solamente hay intenciones por hacer una película, pero de momento es difícil saber cómo va a acabar todo esto. Pero no creo que nos vayamos a quedar sin Jason. Alan te pregunta, el motivo por el cual fracasó la película de Watchmen. También quieres saber el motivo por el cual no recaudó lo esperado, y por qué no hubo una secuela, y si existe la posibilidad de que haya una nueva película. Independientemente de que la película sea buena o mala, representa un fracaso por su taquilla. Porque Warner buscaba un éxito similar al que tuvo con 300. Por eso contrataron a Zack Snyder. Y para lograrlo invirtieron un total de 130 millones y solamente ganaron 185. La película no les generó utilidad, apenas recuperaron lo invertido. Otra razón por la que fracasó es porque es una película de nicho. Solamente le interesó a la gente que leyó el cómic de Alan Moore. Por lo tanto, cuando la gente empezó a verla por curiosidad, se les hizo compleja y aburrida, porque no estaban familiarizados con el material original. Y sus opiniones repercutieron en la asistencia de sus espectadores. Además está el hecho de que Warner tuvo que sacudirse una demanda de 20th Century Fox, para poder hacer la película tuvieron que pagarle por adelantado a Fox, junto con un porcentaje de los ingresos mundiales de la misma, incluyendo cualquiera de sus futuras secuelas y spin-off. Y algo que mucha gente no sabe es que esta película pasó por varios estudios y fue reescrita varias veces. Originalmente sería una película de Fox. Después Paramount consiguió los derechos, pero al no poder sacar el proyecto, renegociaron con Warner para no perder ganancias en el proceso. Luego Warner recibió la demanda de Fox por violación de derechos, porque el estudio tenía los derechos de un proyecto anterior de Watchmen, y esto impedía que otro estudio hiciera la película. Todo esto ocasionó su fracaso. Sobre el por qué no hubo una secuela, solamente puedo compartirte lo que dijo el actor Jackie Earl Halley, que reveló que no hubo más películas porque los estudios se pelearon. Ambos querían quedarse con la franquicia, y eso dificultó las cosas. Es por eso que Warner decidió no hacer una secuela. Imagino que las cosas siguen igual porque recientemente HBO produjo la serie de televisión de Watchmen. Pero también parece que fue debut y despedida, porque HBO no quiso más temporadas, y el creador de la serie se ha retirado de ese universo. Sebastián te pregunta si habrá secuela de los juegos de Ender. Esta franquicia murió en el momento en que se estrenó. Ender Games solamente recaudó 125 millones, y su presupuesto fue de 110. Eso le mostró a Lion Gates que el público no estaba interesado en esta franquicia. Incluso si el estudio y el elenco consideraran hacer la secuela, no creo que el estudio podría pagarla. En su momento, Gavin Hood reveló que tuvo dificultades para obtener el dinero para poder hacerla. Si tuvo problemas para conseguir 110 millones de dólares en el 2013, ahora no podría conseguirlo. Poco después de que la película se estrenara en los cines, Variette informó que el estudio estaba considerando hacer una serie de televisión en lugar de una secuela, pero desde entonces no ha habido ninguna actualización. Javier te pregunta si sabes algo de la serie de las Toffos. Por el momento no hay muchos detalles confirmados. En marzo se reveló que Craig Mason y Neil Druckmann, el creador de la miniserie de Chernobyl y el escritor del juego original, adaptarían el juego a la televisión. Aún hay fecha de lanzamiento, simplemente se sabe que van a llegar en algún momento en el futuro. Hasta ahora HBO solamente ha revelado una sinopsis, que nos da a entender que la serie va a cubrir los eventos del juego original, con la posibilidad de adaptar cosas del segundo juego, y varios informes dicen que es muy probable que hagan más temporadas. Johan Ren, ganador de varios emis por su trabajo en Chernobyl, se va a hacer cargo de dirigir el primer episodio de esta producción televisiva de HBO. De los personajes confirmados sé que va a salir Joel, Ellie, Riley, Tess, Marlene, María y estoy casi seguro que Abby. Como veo la cosa, la serie podría estrenarse a comienzos del 2022. Daniel te pregunta qué ha pasado con la secuela de Warcraft. Se pensaba que no habría más secuelas porque la película no recibió la recepción esperada, y esto desmotivó al estudio a continuar con la saga. No hace mucho Duncan Jones, el director de la película, quien también dirigió Detective Pikachu, declaró que Warcraft no tendrá secuelas. Pero recientemente Daniel Richman reveló que Legendary Pictures tiene en desarrollo una segunda película de War of Warcraft. Richman se dedica a filtrar este tipo de cosas, y la mayoría de las veces terminan siendo rumores, así que parece poco probable que suceda. Ahora te preguntan si sabes algo sobre la serie de Halo y sobre la película de Gears of Wars. Las últimas noticias revelaron que la serie de televisión de Halo comenzó a producirse en Budapest a finales del año pasado. Es muy posible que se viera afectada por la pandemia del COVID-19, así que es muy probable que se retrase como muchas producciones. Se suponía que la serie se estrenaría en el primer trimestre del 2021, por ahora no han revelado nada sobre la trama. Pero la jefa de 343 Transmedia reveló que el programa será algo nuevo, mezclado con lo que los fans aman del juego. La mayoría de los actores ya fueron confirmados, y la mayoría de repartos son celebridades conocidas. Pablo Schieber será el Master Chief, Danny Zapani será el Capitán Jacob Key, Charlie Morphe será McKee, Natasha McElhone interpretará dos papeles en la serie. El primer es el de la doctora Katherine Hasley, la científica que creó el programa de Spartan, y también será Cortana. Olive Gray será la doctora Miranda Kiss. Pukin Woodbine va a interpretar a Soren 066, Saban y Asmi será la almirante Margaret Paragonsky. Pendlin Kalu, Natasha Kulsak y Kate Kennedy serán los espartas Banak 134, Riz 028 y Kai 125. Ahora sobre la película de Gears of War puedo decirte que ya pasó una década desde que se anunció la película. Recuerdo que originalmente fue New Line Cinema quien compró los derechos cinematográficos, pero en el 2016 Microsoft dijo que Universal Pictures sería cargo, y desde entonces el proyecto permaneció en silencio hasta ahora. Rod Ferguson, el jefe de la compañía que desarrolló los juegos, respondió a algunas dudas sobre la película. Y todo indica que sigue sin avanzar, todavía no hay fecha de estreno, ni director o elenco para el proyecto. Lo que sí está claro es que cuando se haga la película no se va a basar en los juegos, porque se va a ambientar en una realidad alternativa. Ellos creen que si la película sigue la historia de los juegos, fracasará. Por eso solamente dieron dos páginas de recomendaciones para asegurar que los guionistas tengan la mayor libertad al momento de crear la película. Tengo entendido que pusieron unas cuantas condiciones para que la trama se sintiera como Gears of War. Por ejemplo, debe ambientarse en el mismo planeta que los juegos. También se solicitó que ciertos personajes se incluyan. Se especula que se refiere a algunos de los miembros del Escuadrón Delta 1. Obviamente esto creó una confusión, y Ferguson tuvo que aclarar que su comentario se tomó muy literal, y que al decir realidad alternativa se refería a que esta historia va a existir fuera del canon del juego, para que nada de lo que pasa en la cinta afecte a los juegos y viceversa. Por el momento el único actor interesado es Dave Batista, y aunque Ferguson está de acuerdo que sería genial como Marcus Fenix, aclaró que esa decisión está fuera de sus manos. Por su parte Batista reveló que ha hecho todo lo posible por conseguir el papel, pero que sus intentos han sido en vano porque el estudio no está interesado en él. Algunos fans también mencionaron que les gustaría ver a Terry Crews en la película. Al va a la publicación, el actor compartió una fotografía en la que aparece con Dave Batista, bajo la leyenda de Me encanta la idea y el hashtag Gears of War Movie. Y esto alteró a los fans porque quieren que Cruz interprete a Coltrane. A principios de este año Rod Ferguson se fue a trabajar a Blizzard, y abandonó para siempre la saga de Gears of War. Esto sin duda deja el futuro de la película en manos de The Coalition. Y aquí es donde se pierde rastro. Con esto terminamos. Si quieres contratarme, suscríbete al canal. Después mándame un tuit con tu pregunta o duda, y espera que la resuelva. Pero cuando lo haga, más te vale que cumplas con la parte del trato, porque si no, voy a utilizar todas mis habilidades para buscarte. Y yo siempre encuentro lo que busco. Nos vemos el próximo martes. Si estás buscando una película y no recuerdas cómo se llama, ve nuestros videos de cine para todos los lunes habrá video nuevo.